Perdonad Pintacas, me dio un paquete enorme Que no pesa tampoco mucho Pero No tengo ni idea, no tengo ni idea que es Porque el remitente es de De Madrid, de Fuenlabrada Es que no tengo ni idea, solo que es algo que pedí Pero no me acuerdo Y que sea tan enorme Buah, es Por fin Voy a llorar Ay, no sabéis Cuantas ganas tenía de esto Este era mi regalo de cumpleaños, que no me llegó Y tuve que pedir que me devolvieran el dinero Pero ha llegado Y mirad que bien embarado está Ay, por fin mi regalo de cumpleaños Casi Navidad Son dos cajas Para meter Guardar los Copic Y ya mismo voy a grabar como Como los voy a organizar Porque No compré más cajas Porque de momento tampoco tengo más Copic Teóricamente le entran 80 en cada una, creo Y teóricamente me tienen que entrar mis Copic Aunque Con las compras del Black Friday Ya no sé cuántos Copic tengo realmente Y ya no sé si me van a entrar o no Bueno, pues son dos cajas Están casi Y Por día de lo mejor cierre Pero bueno, es lo que mejor encontré Para guardar los Copic Y que no me cueste Lo que cuesta la caja De guardar los Los 360 que existen Entonces este hay que montarlo Porque veo que faltan Bueno Hay que montar bien las gradillas Y tóricamente En estos huecos Entran los Copic Y Vamos a intentar organizar esto En dos cajas Que ya no sé si me entran o no Porque la verdad Tengo un montonazo de Copic Y Eso Estoy sin el micro Y espero que se vea bien Porque encima Pide una gomita Del brazo articulado Y no sé si se me queda inclinado O se me mueve el móvil O qué Pero bueno, espero que esté bien Y Es que me está quedando un poco raro Porque me sale aquí el flash Espera A ver si consigo Es que sin goma no me aguanta tanto El móvil Vale Creo que así mejor Vale, bien Pues mi idea era hacer Una caja de fríos Y otra de 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 cálidos Y cuando tenga más Compré otra caja O un par Porque salen gastos de envío Bastante caros De 10 euros Y Meter una caja ya de Colores caros Y otra de grises Vale, pues Empezaré Para las primeras Por los grises Y luego Llego a los colores Continuar La red Y luego No Tenemos que ver Llego a los colores Y luego Llego a los colores De la la caja de fríos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, como veis nos faltan poquísimos para llegar a 160 colores. Y con 160 colores pues habrá que pedir más cajas. Y tener... Nada, y hasta aquí el video de hoy. Gracias. Y... 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 Y...